Esta linda canción, quisiera volar donde tú estás Sé que a veces es difícil estar lejos de ti mi amor Pero algún día estaremos juntos Solamente recuerda que te amo con todo mi corazón Y estés donde estés, yo siempre te voy a querer Te voy a respetar por el resto de mis días amor Porque en mi corazón tu nombre está escrito Mujer Quisiera volar donde esté Es que te quiero Te quiero Ay amor mío Si supieras cuando estoy sufriendo por ti mi amor Tengo ganas de verte Aplazarte, mirarte y besarte y decirte que te amo Sin ti mi amor Ay amor si supieras tú Si supieras como estoy sufriendo sin ti Hay amor si supieras como son mis noches sin ti Quisiera volar donde estés Quisiera volar donde estés Es que te quiero Es que te quiero Te quiero Te quiero Sentimiento Sentimiento Y bastante amor Para ti La belleza de mi amor La belleza de la cumbia Es que te quiero Es que te quiero Te quiero Te quiero Ay mi amor Te quiero Te quiero Te quiero Gozal Gózalo Gózalo La belleza de la cumbia Es apresura ¡Gracias!